El curso de Fundamentos de Filosofía que ha preparado la Fundación Gustavo Bueno para FUNIBER y sus universidades asociadas pretende ser una introducción sistemática a la filosofía del presente. Cursos de Fundamentos de Filosofía los hay desde el siglo XIX, en el siglo XX, pero corresponden a las épocas en las que fueron escritos. Este curso de Fundamentos de Filosofía lo que hace es una presentación de unos fundamentos filosóficos a la altura del siglo XXI, recogiendo toda la tradición de 25 siglos de filosofía, pero acomodada a nuestro presente. Este curso de Fundamentos de Filosofía tiene una duración de 12 meses. Esto significa que el estudiante puede acogerse al curso en cualquier momento del transcurso del año. Según las necesidades y los modos de cada uno de los estudiantes, podrá empezar el curso en el mes de enero, en el mes de febrero o en el mes de septiembre y hacer el recorrido de 12 meses. De tal manera que una vez que concluyan esos 12 meses y haya respondido a la evaluación pertinente, pues se dará por concluido el curso y si este es satisfactorio, pues el estudiante del mismo tendrá la titulación en Fundamentos de Filosofía. Los profesores de este curso de Fundamentos de Filosofía son doctores, licenciados, todos vinculados como investigadores asociados a la Fundación Gustavo Bueno. Los hay con décadas de experiencia, los hay más jóvenes y el resultado de este curso está auspiciado y está firmado colectivamente por la institución. ¿Para quién está pensada esta titulación o este curso de Fundamentos de Filosofía? Pues está pensado para un espectro muy amplio de público, para aquellos que quieran tener un primer acercamiento a la filosofía, sin tener otros conocimientos y que tengan voluntad durante un año de estudiar sistemáticamente, en términos rigurosos, la presentación de un sistema filosófico que recoge toda la tradición pretérita hasta nuestro presente. Pero también puede interesar a especialistas o profesionales de otras carreras, a licenciados en otras disciplinas, incluso también licenciados en filosofía, que quieran salir del escepticismo que quizá puedan tener y quieran reconducir o reencontrarse con una filosofía de la que pueden haber dudado, etc. Es decir, todos somos filósofos, pero hay que disciplinar la filosofía con un curso racional y sistemático como este de Fundamentos de Filosofía. Este curso consta de tres módulos, un módulo obligatorio con ocho asignaturas y dos módulos optativos con dos asignaturas cada uno, respecto a los cuales el alumno podrá elegir las asignaturas que desee, de manera que tendrá que hacer las ocho optativas y elegir una asignatura de un módulo y otra asignatura de otro módulo. Al final, concluirá con unas 280 horas de estudios que corresponden con 28 créditos. Estas asignaturas van referidas, sobre todo las asignaturas del módulo obligatorio, van referidas a temáticas como filosofía preambular, ontología, no-seología, no-etología, antropología filosófica, filosofía ética o filosofía moral y filosofía actual. En cuanto a los módulos optativos, las asignaturas son historia de la filosofía, concepto de historia de la filosofía, filosofía de la historia, aproximación a la idea de Mapa Mundi... Bien, todas estas asignaturas van a configurar un corpus filosófico que podrá dotar a los alumnos de unos fundamentos en filosofía que constituyen por sí mismos un mapa del panorama filosófico de la actualidad.